Octubre del 2001, la ciudad Cuernavaca y Ciudad de México se llevaron a cabo un concilio histórico entre miembros de la Organización del Pacífico. Morelos es una sede significativa de los lugares preferidos llamado Carrillo para realizar negocios, así como su lugar de residencia. Ciudad de México, en cambio, es el centro de los poderes federales y se supone que debería de existir mayor vigilancia. Es un punto neurálgico de reunión de narcos más concurrente de lo que se puede pensar. De Joaquín Guzmán Loera fue la idea, contó con el apoyo de El Mayo Zambada. El Chapo tenía algunos meses de haberse fugado de Puente Grande. La convocatoria implicó un esfuerzo titánico. Algunos de los invitados debieron de pensar que era una trampa, sumándole al elefante rosa de la habitación que Vicente Carrillo Fuentes, el vicerroy, tras la muerte de su hermano, se quedó con su puesto, pero no cumplía con las expectativas. En la reunión asistieron más de 25 narcotraficantes, entre ellos, Ismael El Mayo Zambada, Vicente Carrillo Fuentes, Vicente Zambada Niebla, Ignacio Coronel Villarreal, Arturo Beltrán Leiva, Alfredo Beltrán Leiva, Juan José Esparragosa Moreno El Azul y Armando Valencia Cornelio. De momento no se sabe dónde se llevó a cabo la cumbre. Se dice que el tema central de la mítica reunión convocada por El Chapo en Cuernavaca y Ciudad de México era la ordenación de las bandas del Pacífico y su aglutinamiento en una organización nacional donde todos sumaran los esfuerzos individuales para el tráfico, traslado y acopio de droga. Así, se planteó la urgente necesidad de exterminar a los hermanos Arellano Félix, con quienes Guzmán Loera había comenzado una guerra en la década de los noventas que aún no olvidaba. Durante el mandato de Vicente Fotz, El Chapo contempló la muerte y la caída del imperio de sus enemigos con la ayuda del gobierno federal y con la información que él mismo había filtrado a las agencias de Estados Unidos. Cuando estaba en prisión, hay quienes piensan que la idea de crear un sindicato de narcos fue una sugerencia de la DEA, cuyos agentes visitaron al Chapo en prisión para que les proporcionara información sobre los Arellano Félix. En cuanto a inteligencia en México, se comenta que para el gobierno norteamericano resultaba más sencillo tener un solo interlocutor con quien controlar tráfico de drogas en su territorio. La mayoría de los capos asistentes a la reunión tenían su propio grupo y controlaban las rutas que habían trabajado para Amado Carrillo Fuentes. Había ocasiones en las que se servían mutuamente y se pedían el favor de recibir algún cargamento de cocaína, o se ayudaban a cambio del cobro del paso de dinero o en especie. De cualquier forma, los narcos no cooperaban entre sí de manera sistemática y eso era precisamente lo que proponía El Chapo. Esa estrategia es la única manera de crecer y ganarle espacio a las bandas colombianas y asiáticas en Estados Unidos. Seguro hubo reticencias, pero al final la federación quedó constituida. Dicha sociedad criminal se conformó bajo estrictas reglas de jerarquía y disciplina. Para mantener el orden interno, se afirma que la federación impuso una reglamentación que los miembros estuvieron obligados a seguir. Todos compartían las rutas que cada líder había conseguido a través de los años, los brazos armados e incluso hasta los grupos de lavadores de dinero. Juntos sumaron las operaciones de 16 entidades federativas, más de la mitad del país. Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Colima, Jalisco, Nayarit, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Yucatán, Quintana Roo, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro. En la cúspide de la pirámide de la organización criminal se situó Joaquín Guzmán Loera como coordinador y se estableció un liderazgo vertical. ¿Por qué él? No solo porque de él fue la idea, sino porque él tenía el arreglo con el gobierno federal desde la presidencia que conducía Vicente Fox. La federación comenzó a funcionar como un consejo con representaciones de los principales líderes de las organizaciones de tráfico de drogas. Gracias a la red de policía corrupta y a los contactos políticos, la organización dirigió una red de transporte de droga a gran escala, traficando su mercancía ilegal en transporte terrestre, aéreo y marítimo, embarcando numerosas toneladas de cocaína, transportándolas por Centroamérica y México, hasta finalmente desembarcarlas en Estados Unidos. En ocasiones existieron luchas internas entre los integrantes de la agrupación, pero lograron reducirlas al máximo y aseguraron su protección común política y judicial. Los mismos funcionarios públicos y políticos que protegían a unos, protegían a otros. La federación se convirtió en una organización casi inmune. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por ver el video